¿Qué le dijo el oro al cobre? Viva Dios, aunque me volviera pobre, quien tuviera tu color. Volve a la fiesta, donde hay que apretar una tuerca, en el pueblo de... ¡Cuás fuerte! ¡El pueblo de... Viva Dios, aunque me volviera pobre, quien tuviera tu color. Viva Dios, aunque me volviera pobre, quien tuviera tu color. Viva Dios, aunque me volviera pobre, quien tuviera tu color. ¡Ay, que saco poderío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!